Hola chicas, esto es lo que yo compro. Bueno, esta es la primera vez que compramos esto. ¿Por qué compramos esto? Compran mucha despensa chica este día. Les quiero mostrar más o menos como que es lo que compro yo para la despensa de mi hogar. Esta yo la adquiero para las mañanas. Voy a empezar a cuidarme muchísimo más chicas porque últimamente he estado comiendo mucho y estoy sintiendo que estoy cuidando mucho de peso. Estos granditos son para mi esposo, mi esposo solo lleva a su trabajo todo. Compro mucha carne, hoy yo traje muchas verduras, compro lo que es cilantro, compro un chayote porque voy a hacer un caldo de verduras también. Mi chile verde mexicana, chile tomate y cebolla no debe de faltar. Mi chile para hacer chile relleno o hacer como chile en raja. Mi calabacita, pero me gusta esta calabacita a mí comprarme para hacer un caldo de verduras. Ahorita les digo que voy a hacer un caldo. Mi romanita. Esta la uso para diferentes cosas, ya sea para los tacos dorados o para cuando hago los caldos. También le pongo romanita. Aquí está mi piquete. Y, oh no, este es col. Es recoyo, col. Y este es romanita, también compro romanita. Para mis tostadas, cuando me hago mis tostadas. Las tostadas nunca deben de saltar aquí porque siempre ando con mis tostadas. Esta crema, esta crema a mí me encanta porque tiene como más saborcito, más que otras cremas que pruebo que están simples. Esta es una crema bien rica del ranchero, es crema con sal, pero tiene su saborcito rico, así como hay en el pueblo. Mis sazonadores, mis chiles de vinagre que nunca deben de faltar aquí en mi casa. Mis tortillas. Y hago también tortillas de mano. Esta salsa nunca me debe de faltar porque a mi hijo Ale le encanta mucho la pasta. Así que siempre debo de tener para preparar una pasta. Mi sazonador de fajita, ya se me terminó. Y mis chiles chipotles también para cuando hago mi tinga de pollo, cuando hago el té tostadas. Los chipotles. Estas tortillas siempre las compro porque las ocupo para los burritos, para mi esposo, para su trabajo. Le compro esto. Esto lo ocupo mucho cuando preparo los frijoles rancheros. Los frijoles buenos, pero que los hago con cebolla, con tocino, con jamón, le pongo chicharroncito a veces, los guisos y quedan tan religiosos, chicas. Siempre compro así, pocino, pero para eso. Y carne, que compro carne picada para tacos. Y compré, hoy compré carne para preparar milanesa también, por si se nos actúan unas tortas o nada más preparar milanesa. Bueno, acompañado de una sopita de arroz, tus frijolitos y tu quete, tu crema. ¿Qué más quieres? Dios mío, ¿qué más quieres? Compré también estas costillas para asar porque tal vez, tal vez mañana nos vamos a comer al parque, a un balneario. No es un balneario, es el lago, pero tiene así como para que los niños se vayan y tienen como sus asadores y todo eso. Y mañana me llevo mis costillas y me llevo ya comida preparada para los niños también. Tengo una sopita de arroz, que mi salsa, que mis frijoles y sabroso. Compro costillas de marrano, ya saben, yo preparo mucho el mole de marrano, así estilo como en el pueblo, con cochichas. Y compré esta carne, esta carne se llama, son cortes de carne para preparar. Este es un caldo de res, un caldo de res, que decimos nosotros. Ok, voy a subir esta bolsa. Todavía tengo más bolsas acá abajo. También para los niños, siempre compro que los... ¡Mamá! ¡Dale una! ¿Otra? ¡Mamá! Bueno, que no ves que estoy hablando. Compro plátano para los niños y de jitomates. Jitomates sí compro mucho, compro plátano macho. Esto le decimos en mi pueblo, este plátano largo, en mi pueblo nosotros le decimos plátano macho. Voy a lavar los trastes, tengo una trastación todavía, me he lavado el trastes. Hoy me levanté bien tarde. Y esto compro de jitomates, yo compro muchísimo jitomates, chicas, siempre estoy ocupando el jitomate. Aquí traigo otra bolsa. ¡Ay, Dios mío! Es muy mejor plátanos acá. Aquí toda la verdura. Verdura, verdura, verdura. Aquí traigo la cebolla, compro cebolla blanca, amarilla, morada, la que encuentro más barata, esa es la que me traigo yo. Mis ajos, los ajos ya se me habían terminado, el ajo, no tenía ajo. Y aquí te venden como por bolsita los condimentos. Hay una área aquí en la tienda donde hay muchísimos condimentos. Y este lo quiero probar esta vez. Es la primera vez que estoy comprando como el Nor Suiza, el saldo de pollo. ¡Qué triste es cuando hablaste tantas cosas bonitas y buenas! Y la cámara dejó de grabar, chicas, me quedé en la tilapia. Miren, ya les había mostrado todo esto que también compro. Ok, y ven las tilapias, les decía que en la tilapia yo las preparo así como en papel aluminio, ya sea con chile, ya sea como a la mexicana, o ya sea también como en filetes, empanizados, de diferentes maneras te puedes preparar lo que es la tilapia. O también acompañarla como horneada nada más con tu sazonador de limón y pimienta. Y te quedan riquísimas y la acompañas con una ensaladita. ¡Híjole, híjole, híjole, se me hace agua a la boca! Y también de pan, de pan yo compro, siempre debo de tener como este tipo de pan para la casa, ya sea para los sándwiches. A mi hijo mucho le encanta este pan con mermelada por las mañanas. Y me gusta comprar este, aunque sea el de la tienda o el que encuentro yo, pero que sea de mantequilla con miel, el bar milk. Este me gusta comprarlo siempre. Y también les compro, bueno, yo también me compro lo que es este, el cangrejo, la imitación de cangrejo, para hacerme a mis tostaditas, para acompañarlo así como cuando no tengo mucha hambre, pero quiero estarme comiendo algo, me preparo unas tostadas que ustedes ya vieron en ese video, ya lo tengo anteriormente aquí en el canal. Excuse me, disculpen. Y también compro salchichas, a mi hijo me encantan las salchichas. Bueno, al mayor le encantan las salchichas, así como sus talk dogs, y de vez en cuando pues le doy como, que lo consiento porque como ahorita he estado de vacaciones, el canijo, y aquí están a casa. Y los camarones les comentaba yo hace ratote, estaba hablándole de los camarones, que yo compro esta bolsa para preparar pastas, o también para preparar caldo de camarón con verduras en rojo. Y agrego otras dos libras, pero con este, que ya vienen con su cáscara y con su cabeza y todo, y se los agrego para el caldo porque le de más sabor, y esto es nada más para como, para que haga más bulto. Aquí está el pan de hot dog que compro, y también me compro estos panes que son bagels. Estos bagels son bien ricos, traen como queso cheddar, y traen este jalapeño. Estos los preparo yo por las mañanas con mi cafecito, o con un tecito, ya sea para acompañarlo con huevo, me preparo unos huevos, y los abro, les pongo un poquito de mayonezita, o de mantequilla, y ya les pongo como el huevo así en medio, y me hago como mi tortita de bagels, y con huevo y salchichita. Bien rico que sabe esto por las mañanas, y este que va a ser fin de semana. ¡Mamá! ¿Qué? ¿También? Para los snacks, a los míos para los snacks, es muy raro que yo le compre los cheddar, chicas. No es la primera vez, es como la segunda vez que los compro chetos a Ailen, porque ahorita los vio que los quería, que se le antojaron, digo, ok, vámonos, llévatelos. Pero a estos a muchos le encantan a mi hijo Alessandro, estos de Ranch. Están ricos, me gustan porque son de vegetales, de verduras, y a ellos también siempre les traigo como que sus barritas, barritas de acá con chocolatito, o algo así, son barritas de avena con miel, son este, barritas con chocolate, siempre andan como con una barritas comiendo con sus quesitos, y cositas así para personal. Y también yo no puedo vivir, si no tengo elotitos, elotitos en mi casa, porque a veces se me antoja así como comérmelo nada más con mayonesa, y queso y salsa, y me lo preparo en el microondas, le pongo una ramita de pasote, y me imagino que eso les quite. Cuando ya no hay elote en la tienda, siempre debo de tener una lata de elote aquí en la casa, o también para preparar lo que son los caldos de verdura, caldo de pollo con verdura, caldo de res con verdura, para los tacos dorados, para las quesadillas, para diferentes cosas, yo siempre tengo que tener mi dieta de los caldos, después les voy a contar muy bien eso de la dieta de los caldos, porque hay una semana donde yo como mucho caldo, para bajar lo que es la inflamación de mi vientre, porque cuando tomo mucha soda continuamente, en una semana que tomo unos tres días soda, siempre le tomo agua así súper inflada, y ya la otra semana hay que cambiar, a ver si ya comí hamburguesas la semana pasada, la otra semana que viene hay que bajarla, hay que irnos por la ensalada, por los caldos, y ahora sí, la semana que viene hay que darnos una descampadita, y comer lo que se nos antoje. Yo como de todo chicas, yo no tengo una dieta en específico, pero sí trato más o menos de cuidar la alimentación, ahorita siento que estoy un poquito arriba de mi peso normal, ya me siento como mi piel esté, mi cuerpo se siente más grueso, y pues siento que ya estoy subiendo un poquito más de peso, porque sí, la semana pasada no me cuidé nada, nada, también es importante tomar mucha agua siempre, más ahorita que hace muchísima calor, oh, otra cosa que también compré, mi masa para tamales, y ahorita compré lo que es este aceite, porque no tengo aceite, pero usualmente compro en Costco los galones grandes, que es el aceite vegetal, pero ahorita me traje nada más una sola para cocinar ahorita, y también ahorita voy a ir a Costco, pero a Costco nada más voy por lo que es papel higiénico, pañales, toallitas, que no voy a comprar ahorita eso, de Costco nada más me voy a traer lo que es los galones de aceite, ahhh, ¿qué más? De aceite y la leche, nada más vamos a ir a Costco por aceite y leche, y aquí, hasta aquí chicas, aquí les mostré todo lo que yo me compro en una despensa, oh, ojo, espérenme, si tengo antojitos a veces, me como mis galletitas, que son mis galletitas maravillas para acompañarlas con mi té, o con un café, si me tomo un café, estos galletitos como les digo, estos se los lleva a mi esposo a su trabajo, y de vez en cuando le doy uno a los niños, cada tres días, o dos por semana nada más, no comen mucho dulce, por eso quizás no están gordos, y que creen que no me vea mi esposo con esto, porque, me compro una, se me antojan mucho estas sopas chinas, chicas, son bien ricas, las he comido ya cuatro veces, con esta va a ser cuatro veces que la compro, pero esta ya me la como cuando, de plano tengo mucha flojera de cocinar, y que tenga en casa de emergencia, que me necesite comerme algo así, y ya me la como, pero ahorita la voy a tener aquí guardada, a ver hasta cuándo me la voy a comer, porque de plano se me antoje, y se me antoje mucho, y con un poquito de salsa valentina, su limoncito, y fijo, ay, Dios mío, ligeramente bonita, mundo ahí te quedas, a comer, oh, otra cosa que se me olvida, que acá lo acabo de ver, miren, esta es una de las frutas favoritas, de mis hijos, la sandía, chicas, la sandía, a ellos les encanta, la sandía, en su rebanadita, ya pueden estar de afuera, sentaditos, comiendo y comiendo sandía, y también cuando ya, de plano ya no le podemos, ahora sí a prepararnos, nuestra agua de sandía, y también, chicas, y lo que también nunca nos puede faltar en la casa, son los casilleros de huevo, yo con estos huevos, me tarda, que de 15 días, o más, depende, los meto al refri, para que no se me echen a perder, y a mí me tarda mucho, si es que no ando haciendo postres, o algo así, y qué dijeron, esta no toma nada, o qué pasa, casi siempre tomamos mucha agua, soda, no compro soda, chicas, es raro, los chicos, que compremos soda, que mi amor, espérenme, porque Karolin, que agachando los chetos, como les digo chicas, es raro, que nosotros compremos soda, compro este jugo, que está bien rico, este jugo, de ahí mismo, de la tienda, dice que es 100% jugo, para concentrado, con concentrado, perdón, y es jugo de naranja, esto, pues los niños lo traen, la mañana, la tarde, la noche, cada rato, están tomando su jugo de naranja, más ahorita, bueno no, ahorita, ahorita no es la temporada, en que se enferman, mucho de gripa, pero si los cambios bruscos, de clima, pues si nos afectan, y necesitamos que vitamina C, vitamina, para la gripa, y es con lo que estamos ahorita, aparte de todas estas verduras, que voy a preparar ahorita, no sé, se me antojan como unos taquitos, pero no sé si preparar un caldo, de verduras hoy, o mañana, pero no creo que hoy, porque está el clima, muy caliente, y con caldos, solo en mi pueblo, y los que me daba mi madre, caldo, con una temperatura tan alta, bueno chicas, esto ha sido todo, esto fue mi compra, yo así me voy a la tienda, compro, y compro, y compro, no les quise grabar ahí en la tienda, porque no podía, porque traía a los tres niños, pero si les grabé un poquito, el carrito, como lo traigo de lleno, aquí los estaban viendo ustedes hace ratito, y todavía lo van a ver, como anduvimos ahí en la tienda, porque me fui sola, con los tres niños, y es un poco complicado a veces, pero esto es lo que yo compro, para mi despensa, lo que usualmente compramos, no exactamente compramos lo mismo, todo el tiempo, trato de variarle, cada 15 días, cada mes, cada semana, no compro lo mismo, y hasta aquí el video, espero que se haga mucha ayuda, y bueno chicas, hasta aquí lo que yo como en casa, nos vemos un prontito, con más y mejores cosas, solo aquí, Elena Casa Rubia TV, bye bye, bye, Chau!